Hola buenas, aquí Juanfa, yo y otro nuevo gameplay de Amazing Spider-Man 2. En este caso tenemos un gameplay que se titula Las garras de la gata, un nuevo episodio. ¿Qué pasa con la gata? Bien, las fuerzas especiales vienen a por mí. Mejoras, creo que tengo para mejoras. Vista, adquirir. Placaje, ni unirizar, arma aceleró, casa de carga. Placaje. Uy, no puedo utilizar el pulmón. Fuerza. Y aceleró. Venga. Tirachines. Ya está. All units, remain on high alert. We've got multiple gang wars breaking out over the Russians' old territories. Everybody wants a peace. Like the Old West out there, so be careful. ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, ¿qué es esto? ¡Vaya hombre, vaya con muy policial! Los malos quieren esto. Mi placer. El último que todos nos necesitan es más peligrosos en las calles. No están siendo muy subidos, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ouy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga! ¡Claro que lo... ¿Estás... ¡Muy bien, ¿estás moviendo lentamente!? ¡Es como una especie de mime!? ¡Ah! Bien, otro muy menor. Oh dios, se debe ser ahí. Oh dios. Pero donde está el... Ya está. Ahora ya. Oh dios. Oh, otro más. Otro más. Una mejora. Una mejora. Otro más. Otro más. Hey Spidey, ¿puedes moverlo? Tienes trabajo, Spidey. Vamos, nos vamos a ir. Uh oh. ¡Esto! ¡Suscríbete al canto! ¡Nos dices, está Adelante! ¡Ah, la torre está, ok! ¡A very, ya! ¡Eso nunca da bomba de los autobos! ¡Si subjubre de aquí, es algo así. ¡Va! Oye, es que voy muy atrasado. Oye, ¿qué hago? Es que voy muy atrasado. No. Bueno, parece que hacía cosillas. No. 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 de ser inconsciente. I see him. What's that? I expected better from you, Felicia. What am I supposed to do? Work for retail? You don't need hot guys in skin-tight spider costumes selling shoes. You could have hooked up with me. I mean, yeah, I meant work with me. You want to take down bad guys instead of being one? It's my nature to bring the whole spider. You should try it sometime. You might like getting a little naughty. Yo, over here! You're working for the kingpin, Felicia? Organized crime? You're better than now. Oh, you never have an idea how good I am. Boo-yah! Al, otro menos. Got the spider! I don't know, I'm going to kill you, Felicia. I don't know. I don't know. What? That's it, is this it? Did that hurt? This ain't right. We weren't supposed to fight the spider alone. You were supposed to help us, lady. Let that be a lesson to you, fellas. Follow a woman just because you like the way she fills out a cat suit, and you'll be disappointed every time. That's a first. Real men's not called you disappointed before. You just haven't given me a chance, spider. I want to. Uh, do the right thing. But your track record isn't great. No sé cuántos quedan, pero no creo que muchos. No creo que muchos. Deben quedar uno o dos máximo. No sé cuántos quedan. Más o menos. Uno queda. Vale. Ya lo veo. A ver si me deja bajar abajo. A ver si me deja bajar abajo. ¿Dónde está? ¡Oye! ¡Listo! ¡Listo! ¡Oh! Es lo que se tiene que decirte. ¿No? ¡워! Su, tu y tu y yo! ¡Oh! ¡Hahhh! ¡Y yo! ¡Hahhh! 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 No, 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 no. ¡Atención! No voy a hacerlo de nuevo por tu beneficio. ¡Hajajajaja! ¡Estas empezando a ser predisposible! ¿Me está dejando curarme? ¡Una hora sí! ¡Una hora sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una hora sí! 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 ¡Uy! Es un poco más viejo que yo. ¿Puedo decirte que puedes ser cualquier cosa que quieras? Porque ella es malo. Me gusta ver que te llegue a una habitación. Pero me gusta ver que te quedara mejor. Y él... No te sentes mal. No te sentes mal. No te sentes mal. Ahora me siento que no te sentes mal. No te sentes mal. El corazón no está en cuenta, Felicia. Te lo que te ha hecho. Me trasferé a Ravencroft. El Kingpin me ha visto. No te sentes mal. Solo para ser claro, estamos hablando de Wilson Fisk. Sí. Él dijo que me sabía que estaba en el poder. Y él me podría dar. Él le dio. Eso es lo que siempre funciona, ¿no? Los médicos hicieron experimentos. Ellos llamaron... D.N.A. crafting. O crisscrossing. ¿Crosspecies genéticas? Viste lo que puede suceder. ¿Por qué hacer eso para ti? Pues no te sentes mal. No te sentes mal. Estas malas. Estas malas. Estas malas para ti. Así que estaría como tú. Así que podamos estar juntos. Pero entonces el Kingpin me mandó a matar a ti. O a morar a ti mismo. No puedes. No puedes. No puedes. Felicia... ...no sé qué decir. No te digas nada. No me interesa en tu cara, solo en tus ojos. Puedo obtenerle ayuda. A la protección de la noticia, una nueva vida, segura de la ropa. Y tal vez, tal vez, podamos conocer uno como personas normales. No quiero ser personas normales. Vámonos conmigo. Vamos a un lugar exótico. Con nuestro poder, podemos vivir como la cruz. Advención, emocionante, romántico. Y eso suena terrible para ti. No, pero tengo... responsabilidades. Bueno, no soy uno de ellos. No me preocupes. Siempre he hecho bien con un target en mi lado. No puedo simplemente dejarlo. Fisk tiene demasiados policías. Si estoy en asesoramiento, soy tan bien como muerto. No puedo hacer eso para mí más que lo puedo hacer para ti. ¿Tienes decir que quieres algo divertido en tu vida? No me preocupes. ¡Puedo! ¡Puedo! Bueno, y hasta aquí el gameplay. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, suscribiros. ¡Hasta otra!